Su tiempo, ¿vale? Ahora vamos a conocer mejor a nuestro primer artista de la noche. Él es un cordobés que está deseando ganarse el pan, pues a golpe, de copla. Y él de pan, sabe un rato, y si no, miradlo. Hola, me llamo Joaquín Saez. Vengo de Córdoba. Me encanta la copla y soy panadero. Mi horario de trabajo es de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y lo que más me gusta hacer cuando estoy trabajando es cantar, pues copla. Como veis, tengo un hermano gemelo. ¿Nos parecemos? Ella es mi mujer, Yuli. Y ellos son mi hijo, Lorena, que tiene 8 años, y Jesús, que tiene 4. Los tuvimos muy jóvenes. Estar en este momento, dentro del concurso, significa para mí que se ha cumplido el sueño de mi vida. Bueno, Joaquín. Te emocionaste la semana pasada y vuelves a hacerlo. Vuelves a emocionarte cuando ves a tus niños. Porque están allí en Córdoba, y claro, ya son dos días sin ellos, y uff. Dos días, y además dos días sin hacer pan. ¿Quién hace pan en el barrio de Córdoba? ¿Quién lo has dejado de encargado? Mis compañeros, mis compañeros. Están buenas manos. Están buenas manos. No vamos a tener todo tu barrio de Córdoba bien abastecido de pan, ¿no? Sí, sí, sí. Sabes que la semana pasada le tocó romper el hielo a Paqui. Y esta semana te toca a ti. Muy bien. Así que cruza la pasarela y vete al escenario. Es el momento muy importante. Es el momento de que cojáis los teléfonos. Si os gusta, Joaquín, debéis votar por él, porque solo podréis hacerlo desde que comience su actuación hasta que termine de puntuar los jurados. Para que todos así tengan las mismas oportunidades. Nuestro panadero se la va a jugar al compás de un paso doble. Campanero jerezano, Joaquín Saez. Campanero jerezano, Joaquín Saez. Campanero jerezano, Joaquín Saez. Campanero jerezano, времени bla vendería el hielo a Paqui. Campanero jerezano, Joaquín Saez. Campanero jerezano, Joaquín Saez. Campanero, campanero del barrio de la Dence, que reviven sus campanas que ha nacido mi querer. Dile que toquen la gloria por un cariño gitano Eche a volar tu campana, campanero eres sano Junto a su reja floría, quiere ocultar su dolor La rosa de su alegría, de nuevo se marchitó Porque aquel gitano que tanto quería Del brazo de otra riendo pasó Y la jerezana ya no sonreía Y a los cuatro vientos llorando cantó Campanero, campanero del barrio de la mesé Ha quedado en tus campanas porque ha muerto mi querer Dile que lloren conmigo, mi desengano gitano Eche a volar tu campana, campanero Ay, eres sano Bueno, Joaquín Ya ha pasado el mal trago, ¿no? Ya ha pasado el mal trago El mal trago pero a la vez donde te sientes más cómodo que es en un escenario Es que no me lo creo todavía Todavía me hago así y no me lo creo de estar aquí, de verdad De verdad, de verdad, de verdad A ver si el jurado te permite seguir con nosotros o no Pero bueno, eso lo sabremos al final Ahora lo que queremos es la valoración Así que pide cuando tú quieras Don Joaquín Ha estado usted bien Ha estado bien usted Pero usted puede estar mejor Sí Espero que tenga tiempo en este programa de ir haciéndose dueño de ese escenario Que todavía no lo posee del todo Y por eso solo te voy a dar un 7 Espero poder seguirte dando muchos puntos más Hoy 7 Muchas gracias Está muy bien un 7, está muy bien Rosario Yo le he visto sufriendo un poquito más que la primera vez, fíjate Y siendo el primer día con los nervios del estreno Te he visto que esa canción te ha costado un poquito más Pero me ha gustado mucho y también te doy un 7 Bueno Dos notables No está mal ¿Hilario? Bueno, yo creo que era mucho más difícil la copa que cantaste la semana pasada Pero a mí me ha gustado Es un tema que ha grabado Perlita de Huelva, Diego Benjumea Y sobre todo un gran estilista de la canción Que era Tomás de Antequera Que era un hombre muy miope Que decía que se daba el ritmo Lo sabe todo Con un cepillo de dientes Entonces ni tú eres miope Ni el jurado tampoco Así es que yo te doy un notable que es un 7 Bueno, muy bien, muy bien Muchas gracias María, aunque les quieras poner a todos un 10 no puede ser Bueno, si quiere Bueno, yo le pondría un piso en principio a cada uno Si quiere me lo pone a mí ya Para que trabajaran con alegría Yo lo necesito Como casi todos Más grandecitos ¿Verdad? A mí me ha encantado Me ha sorprendido Muchas gracias Y además me ha emocionado bastante Tengo que decir Que la primera parte te ha salido mucho más brillante Que la segunda parte de la copla Te voy a dar también un 7 Muchas gracias Muy bien, Joaquín Tienen un total de 28 puntos Sabes que dependen muchísimo De lo que hagan tus compañeros Así que cruza la pasarela Y reúnete con ellos Y ahora nosotros cerramos